Por ti, solo por ti, recé una noche, leí un poema, lloré a la luna, viví estrellas que me saludan Por ti, solo por ti, no sentí vergüenza, al corazón le pedí paciencia, ya me dejara llorar por él Por ti dejé de mentir, dejé de confiar, dejé de reír, por ti dejé de pelear, dejé de probar y hasta un beso pedí Por ti perdí la cabeza y no sé, aún no la pude encontrar, por ti perdí hasta las ganas de hacerla en la cama si no estás ahí Por ti, solo por ti, recé una noche, leí un poema, lloré a la luna, viví estrellas que me saludan Por ti, solo por ti, perdí las ganas de desatarme en la madrugada, de ser cualquiera en camagena Por ti, dejé de estudiar, dejé de entender y hasta de pensar Por ti, dejé los rencores y malas canciones, dejé de cantar Por ti, mi almohada dejé de abrazar, ya nada pude soñar Deja de mirar al cielo, porque yo no creo que vuelvas jamás Por ti, solo por ti, recé una noche, leí un poema, lloré a la luna, viví estrellas que me saludan Por ti, solo por ti, no sentí vergüenza, al corazón le pedí paciencia, que me dejara llorar por ti Por ti, solo por ti, no sentí vergüenza, por ti, solo por ti, perdí las ganas Por ti, solo por ti, solo por ti